Vamos a hacer un repaso del mecanismo de diversidad que tenemos en la inmunoglobulina, o sea en los anticuerpos, y en el receptor de glifostate. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, ya nada más va a ser como un repaso. Entonces vamos a poner como siempre la inmunoglobulina. Aquí tenemos la región constante, región constante de la cadena pesada. Sigue la región variable y región constante de la cadena ligera. Región variable y región constante de la cadena ligera. Región variable y región constante de la cadena pesada. Región variable y región constante de la cadena pesada. Aquí está la inmunoglobulina. Y ahora vamos a poner el receptor de glifostate. Dijimos que el receptor de glifostate es como si cortáramos aquí y lo aclamos. Entonces ahora tenemos región variable y región constante de la cadena beta. Y aquí ahora tenemos región variable y región constante de la cadena alfa. Entonces vamos a poner aquí el mecanismo. Estos mecanismos ya los vimos en específico en los videos anteriores. Ahora vamos a ver las células que expresan o que tienen este mecanismo. Entonces, ¿qué células tienen en su DNA los segmentos B, D y J o el segmento B y J? Recordemos que para el rearreglo de la cadena pesada de la inmunoglobulina, hacemos un rearreglo de los segmentos del DNA que están en el cromosoma 14, que se llaman segmentos B, D y J. Para la cadena ligera de la inmunoglobulina, hacemos un rearreglo de los segmentos B y J, que están en el cromosoma 2 o en el cromosoma 22. Entonces, ¿qué células expresan esto? ¿Qué células tienen en su DNA los segmentos B, D y J o el segmento B y J? Aquí generalmente lo hubieran puesto que nada más los linfocitos B y los linfocitos T. Pero no, en realidad todas las células o todas las células que tienen núcleo tienen el segmento B, D y J y el segmento B y J. Esto está más específico en el siguiente video, pero como vimos en el video anterior del rearreglo de la cadena pesada y de la cadena ligera, teníamos el DNA, agarrabamos el cromosoma en cuestión. Por ejemplo, para la cadena pesada agarrabamos el cromosoma 14, es el cromosoma 14, y dijimos aquí tenemos las Bs, B1, B2, B3, tenemos las Bs, D1, B2, D3, D1, B2, D3, y tenemos las Js, J1, J2 y J3. En principio así, pues todas las células tienen ese mismo DNA, todas las células tienen el mismo cromosoma paterno que otras células de ese mismo paciente. Entonces, quienes se expresan o quienes tienen los segmentos B, D, J, todas las células, literalmente todas las células del paciente o todas las células nucleadas tienen el segmento B, D, J. Ya otra cosa es cuando hacemos el arreglo de estos segmentos, ya el arreglo es otra cosa, y eso sí nada más lo tienen los linfocitos B y los linfocitos T. Eso está más específico en el siguiente video, pero nada más hay que mencionar, siempre, siempre o casi siempre van a poner quienes tienen los segmentos B, D, J o el segmento B, J, lo tienen los linfocitos B y los linfocitos T, pero no, ellos son los que hacen los rearreglos de estos segmentos, pero literal, ya en el cromosoma, ya en el genoma, están en todas las células. ¿Quiénes hacen el arreglo? Los linfocitos B y los linfocitos T, pero literal, los segmentos B, D, J o el segmento B, J, están como tal en el DNA de todas las células nucleadas. Esto ya está más adelante. Seguimos con la recombinación de B, D, J o B, J. ¿Qué célula hace la recombinación de estos segmentos? Tenemos el linfocito B, linfocito B y el linfocito T. Para la cadena pesada, el linfocito B hace arreglo del segmento B, D, J. Y para la cadena beta, el linfocito T hace arreglo de estos segmentos, del segmento B, D, J. Para la cadena ligera, el linfocito B hace arreglo de los segmentos B, J. Y el linfocito T hace arreglo de los segmentos B, J para la cadena alfa. Entonces, ¿quiénes hacen el arreglo? B, D, J o arreglo B, J. Los linfocitos B y los linfocitos T. Uno para hacer monoglobulinas, otro para hacer receptor del linfocito T. ¿Quiénes hacen combinación entre las cadenas? Ya una vez que tenemos la cadena pesada y la cadena ligera, o ya una vez que tenemos la cadena alfa y la cadena beta del receptor del linfocito T, las vamos a unir. ¿En qué células hace esto? Pues las células que hicieron rearreglo para producir las cadenas. ¿Quiénes son estas células? Los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora vamos con la, digamos, la más difícil, que es la adición de nucleótidos. Entonces aquí, adición de nucleótidos. Recordemos que la enzima que pone nucleótidos al azar en el sitio de este celno. Si esta es la célula, este es el núcleo de la célula y aquí está el DNA. La enzima que pone nucleótidos al azar, en el DNA literal al azar, que inserta nucleótidos, es la TT, la terminal de oxin-rebonucleotidil-transfrasa. Y esta enzima ya vimos que mete nucleótidos al azar en los segmentos entre el B y el D, y entre el D y el J, y entonces, ¿qué células tienen esto? Entonces lo va a hacer en el linfocito B y en el linfocito T. Entonces aquí ponemos en el linfocito B y en el linfocito T. Pero nada más entre el segmento B y D, o entre el segmento D y J. Esto lo vemos en el video anterior, ya nada más un repaso. Para el linfocito B, o sea, la adición de nucleótidos solo le va a quedar a la cadena pesada. Dijimos, el arreglo de la cadena pesada está dado por las Bs, 10 y J que elijamos. Y aquí la TT va a poner nucleótidos al azar, pero nada más entre la B y la D, y entre la D y la J, en el caso del linfocito B. Entonces aquí vamos a poner una nota que nada más es para la cadena pesada, o para lo que va a determinar la cadena pesada. En cambio, para el linfocito T, ponemos nucleótidos al azar entre el segmento B y D, y el segmento D y J, y también entre el segmento B y J. Pero esto ya vimos que es para la cadena alfa, pero esto nada más sucede en el linfocito T. Entonces en el linfocito B, hacemos adición de nucleótidos entre el segmento B y D, y entre el segmento D y J, para hacer parte de la diversidad de la cadena pesada de la monoglobulina. Y hacemos inserción de nucleótidos al azar, entre el segmento B y D y entre el segmento D y J, para hacer diversidad de la cadena beta del receptor del linfocito T, y también en este caso, entre el segmento B y J, para hacer diversidad de la cadena alfa del receptor del linfocito T, pero no en la cadena ligera, no en la cadena ligera de la monoglobulina. Entonces, ¿qué células expresan los segmentos B, D y J, o el segmento B, J? Todas las células, literal, todas las células nucleadas. ¿Qué células van a hacer recombinación de estos segmentos? Nada más los linfocitos B, o las células plasmáticas, y los linfocitos T. ¿Qué células hacen combinaciones de las cadenas? Los linfocitos B y los linfocitos T, o las células plasmáticas. Las células plasmáticas derivan de los linfocitos D. ¿Y qué células tienen expresada la enzima T, T? Nada más los linfocitos B y los linfocitos T, y también las células plasmáticas, que derivan del linfocito B. Pero ya vimos que la adición solo es entre los segmentos B y D y el D y J, para hacer la variabilidad de la cadena pesada, y para hacer la variabilidad de la cadena beta del receptor del linfocito T. Pero nada más va a poner el núcleo de Salazar, nada más en el linfocito T, si es entre el B y el J, nada más en el linfocito T, que esto nos va a dar la variabilidad de la cadena alfa del receptor del linfocito T. Pero esto nos cede entre los segmentos B y J, que vamos a hacer un rearreglo para producir la región variable de la cadena ligera. Nos vemos en el siguiente video.